Porque soy tu hijo, porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con la amiga y es franfra prara Ven, tu cabeza del camino no te quede fuera Échate el pata, la puerta y los cielos se abrirán Es tu pastor, tu libertador, tu sanador, tu creador No te pongas bruto amigo mío, escucha tu voz Él te quiere dar bendición para ti